¿Qué tal, presidente? Muy buenos días, Javier Giles de Radio Fórmula. De todos es conocido que el trabajo informal es lo que impera en el país. Hay gente verdaderamente desesperada ya porque no tiene entradas, los meseros, los restauranteros, los que se dedican al sector turismo. Igual las personas que tienen la desgracia de que algún familiar caiga en este contagio, hay muchas críticas. Al llegar al hospital no se encuentran con los elementos ni con los lugares disponibles. ¿Qué llamado le haría a aquellas personas que ya se les ha acabado el dinero? ¿Cómo se les va a ayudar? Se les está ayudando a los empresarios medianos y pequeños, pero qué decirles, qué palabras de ánimo les puede decir o qué ayuda específicamente. Pues que los estamos ayudando y los vamos a seguir protegiendo. Que el gobierno ahora, como nunca, es un gobierno que protege al pueblo, no es un gobierno indolente, deshumanizado. Entonces, eso es lo que le tenemos que transmitir a la gente. Yo no quisiera que nadie sufriera y estoy haciendo todo para que no les falte lo indispensable. ¿Pero hay un programa para hacerles llegar la atención? Claro que sí, lo damos a conocer todos los días, pero los medios de comunicación a veces no nos ayudan a transmitir. Aquí he leído incluso lo que se está haciendo, lo di a conocer en mi informe. Pero como hay mal humor en la llamada clase política y en los que antes eran privilegiados, entonces no nos ayudan, en el caso de los medios a informar, todo lo ven mal y son puros ataques. Pero le explico a usted, porque esto ya se le hemos informado a Radio Fórmula, muchas veces, pero lo vuelvo a repetir y voy a tratar de ser conciso, de ser breve, de resumirlo. Le estamos dando protección al 70 por ciento de los mexicanos de manera directa. El 70 por ciento de los mexicanos, que son 25 millones de hogares, de los 32 millones de hogares que hay en el país, mi compromiso es proteger de manera directa que les llegue cuando menos un beneficio a estos 25 millones de familias, cuando menos un beneficio. Pero al que esté más necesitado, el más pobre, no le va a llegar sólo un beneficio, le puede llegar dos, tres, cuatro beneficios. Eso es para el 70 por ciento. El 30 por ciento restante también lo estamos protegiendo. ¿Cómo? No aumentan los impuestos, no hay gasolinazos como era antes, al contrario, ha bajado el precio de las gasolinas. ¿Han tratado este tema, les pregunto, en Radio Fórmula? Sí. O sea, ha habido un análisis sobre lo que ha bajado el precio de las gasolinas y por qué y cómo se ayuda a la gente con esto. No aumenta el precio de la luz en términos reales. Estamos trabajando todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad, que esto ayuda a todos. Estamos haciendo nuestro trabajo para reactivar pronto la economía, entonces el 70 por ciento con apoyos directos, tres millones de créditos. Nunca se había dispersado tanto dinero en tan poco tiempo para las pequeñas empresas, como ha iniciado ya, que ayer 21 mil pequeñas empresas. Hoy van a recibir otras 20 mil, mañana 20 o 30 mil más y ya no va a parar. No va a parar, no va a parar. Entonces, ¿qué le digo a la gente? Tengan confianza, estamos trabajando para enfrentar la crisis de la pandemia, la crisis sanitaria y la crisis del modelo económico neoliberal, porque también sobre eso se tiene que hablar. Ojalá y en Radiofórmula haya una mesa para analizar el daño que causó a México y al mundo el modelo neoliberal, el daño que causó el daño que causó la corrupción en México, el daño que causó el FOAPROA, el daño que causó el que se haya derrochado el dinero cuando el barril de petróleo se vendía a 100 dólares, el daño que causó el daño que causó el daño que causó el daño que causó haberle dado la espalda al pueblo, a los jóvenes. Eso es lo que se tiene que debatir para no cometer los mismos errores. Y no estar ahora presionando, actuando como grupos de presión, buscando que se repitan las mismas fórmulas, que rescatemos a los de arriba y que dejemos esto que te preocupa, que además es legítimo, sin protección a los de abajo o a la mayoría de la gente. Entonces, sí estamos haciendo y vamos a seguir informando. Bueno, imagínense que van a estar aquí y ofrezco disculpas por anticipado, pero vamos a tener de seis a siete los créditos hasta que se entregue el último crédito, tres millones, aquí, informando, aclarando, sobre todo para que la gente nos ayude con la información. De seis a siete, de siete a ocho, salud, informando. Sobre esto, que me preguntó también la compañera, si hay camas, si no hay camas, si rechazan a los enfermos. Sobre todo, estar constantemente informando, como lo hemos hecho, no es por presumir, pero no hay un gobierno en el mundo que haya iniciado un plan informativo para enfrentar la pandemia como el gobierno de México, en el mundo. Entonces, eso de siete a ocho, y de ocho a nueve, se los anticipo y por eso ofrezco disculpas, porque van a estar aquí más tiempo, todos los programas de bienestar. Dan a venir de siete a ocho, la secretaria de bienestar, hablar de cómo va lo de la pensión a los adultos mayores. ¿Cómo va la pensión de siete a ocho de la noche? Perdón, de ocho a nueve, a ver, de seis a siete, créditos. De siete a ocho, el doctor Hugo López-Gatell, salud, y de ocho a nueve, los programas de bienestar. ¿Dentro de una semana?, porque vamos a que se tenga más información sobre salud, o sea, que se centre más en lo de salud. Pero ya considero que en una semana ya dudas sobre las becas, quiénes están recibiendo las becas. Yo no doy recomendaciones, soy muy respetuoso. Además, Radio Fórmula es una cadena de estaciones de radio que hace un periodismo profesional. Tres cadenas. Y el director… Don Rogerio, es el papá, sí, que todavía está ahí y le deseo que esté bien de salud, porque ya está grande, pero es muy trabajador. Pero el que ve ahora todo lo relacionado con la cadena es Jaime y está muy pendiente de que se informe. Hay temas, estos que mencioné, que se omiten. Además, como en las cadenas tienen comentaristas, pues respetan la libertad de los comentaristas y a veces los comentaristas, pues el único tema que tienen es el de nosotros. O sea, nada más es hablar de nosotros. Pero digo, eso es lo que te quiero comentar, decir, sí estamos buscando siempre proteger a la gente.